Como un espacio para empoderar a la mujer, se realizará el 19 de octubre el primer bazar de las brujas, en el que participarán 22 expositoras de diversos ramos, desde el textil, cerveza artesanal, manualidades, entre otros, y formó Mayra Costa, organizadora del evento. Nuestro bazar está enfocado en expositoras que son artesanas y artistas locales. Todas son de diferentes áreas, como pueden ver lo que tenemos aquí, tenemos gente que hace arte textil, manualidades con papel, cerveza artesanal, productos cero basura, y digamos que nuestro principal elemento es que nosotros decimos que somos una sororidad activa, que realmente este proyecto busca que nos apoyemos unas a otras, más, pero también queremos que sea un evento cultural. La cita será de 3 a 10 pm en Casa Techoche, ubicada en la calle 72, número 418 UA, entre 41 y 43 del centro, en el que se contará con productos y artesanías de mujeres que se encuentran recluidas en el Cerezo de Mérida, como un apoyo para que se den a conocer sus creaciones. Ellas van a tener un espacio dentro de nuestro bazar para que lleven piezas de mediano tamaño para que puedan exhibirse. La velada incluirá una presentación musical, charlas sobre aromaterapia y un taller de cuidado personal. La entrada es gratuita, con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merlin Gómez, Notivisión.